El ataque de un grupo armado en una vivienda del municipio de Zapopan provocó una intensa movilización policíaca. La vivienda se localiza sobre la carretera Saltillo y la calle Guayaba, en la colonia Mesa Colorado. Dos hombres murieron, una mujer y un menor de nueve años de edad resultaron con lesiones provocadas con arma de fuego. Se informó que varios sujetos a bordo de un auto llegaron hasta la finca ubicada en el cruceante referido y comenzaron a disparar, para después ingresar a la vivienda y volver a detonar sus armas de fuego. En el sitio dos hombres quedaron sin vida.